¿Dónde estamos tomando algo? A ver, háble Para que vean que es real Son tres, ¿sabes como las pongo yo? Aquella melena arriba y la más chiquita arriba Las tres puntitas de pintura Derecho con una foto Como Marisela Parece el robot de la mendiga Ellos no caben ni en el teléfono Esta chingonota Si te aguanto esa tortuga, ¿no? ¿Quieres que te arrastre? Así durmiendo Tienen fuerza bastante Yo le he querido jalar una pata así Agárrenle la pata así como que se le van a jalar la patita ¡Papá! ¡Papá! Ay joder, su puta madre ¡Gracias!